¡Vámonos, pibes! ¡Sanky! ¿Cómo están todos? A los distintos barrios, a toda la gente se acercó. A toda la vagancia que de temprano estuvo haciendo colas alrededor de luna, muchas gracias. A la gente ayer en el fondo también. La gente lo ha cortado. El corazón, ¿eh? ¡Seguimos! ¡Seguimos! Y a poquito nos vamos a estirar. ¡Far! 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 Y la fama de todos los dedos arriba. ¡Vámonos, pibes! ¡Seguimos aquí! ¡Ahí vamos, guachín! ¡Ah, va! ¡Doctor, doctor, doctor! ¡Un doctor para el Luna Park, por favor! ¡Los clavos! ¡Se suman al suicidio! ¡No están! ¡Ahora sí llegamos al Luna Park! ¡Há!!! ¡Los solos son del catóster! ¡Si me interrojo! ¡Si me interrojo! ¡No estás con él! ¡¿Qué vamos a hacer? ¡Sí! Las manos vienen ahí, ahí, te encuentras en el limón y te quedo de amor y te encuentras en el ato que me estrojo en la nariz. ¿Por dónde? Por la nariz. Las manos están ahí, ahí, sé. Yo quiero vivir, que no me saquen aspirinas, nunca me canso más. Cantando. Yo no quiero vivir. Que no me saquen aspirinas, nunca me canso más. Yo quiero vivir, que no me saquen aspirinas, nunca me canso más. De tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar. De tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar. Yo quiero vivir, que no me saquen aspirinas. No me saquen aspirinas, nunca me canso más. De tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar. Dejo mal, dejo mal Levantando las manos los cabilanes Y dice, te dejando, te dejando Que yo te mando, que me sigo, que te había bailando La salida en la pinta y nora Yo te mando, yo te mando, yo te mando, yo te mando Y la salida en la pinta y nora Yo te mando, yo te mando, yo te mando Y estoy bien, vamos amigo, dice Chisacura, chisacura, a ver cantar, chisacura, chisacura, a ver cantar, chisacura. Chisacura, chisacura, a ver cantar, 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 chisacura, a ver cant